¡Prevenidos! ¡Estoma! Cuando lo conocí sentí miedo y es que es Shai Capone, ¿entiendes? El fotógrafo pregunta si puede... Grita cuando debe hacerlo y se pone en el lugar del actor si lo considera necesario. En lo relativo a la actuación, no podía esperar mejor director, porque él también fue actor. La separación establece la relación entre los personajes, tú y yo, es el espacio. ¿Trabajar con Shai? Es duro. Señores, a trabajar, muévanse. Vaya, equipo, hoy haremos trabajo de calidad. ¡Hagamos arte! ¡Vamos! Al otro lado, al otro lado. Ahí. ¡Corre! ¡Tres, dos, acción! ¿Sabes que te dije que no lo hiciéramos? Sí, mujer, es cierto, es cierto, tenías razón. Es lo que quieres oír. ¡Corte, señores, corte! ¿Qué pasa con el micrófono? Lo están metiendo a cuadro y echan a perder la toma. Toma, francamente todos los días llego a trabajar emocionado, como un niño pequeño que realmente espera ver vampiros. Shai es el hombre más simpático del mundo. Nadie es más divertido que él. ¡Tres, dos, acción! Él determina la atmósfera, él establece el tono, tú creas tu personaje y generalmente él permite que los actores saquemos lo que hay en nuestro interior porque nos guía para que podamos abrirnos y respeta la propuesta que aportamos. En primer lugar, y no lo digo porque esté presente el director, es admirable lo que ha logrado, especialmente en vista de las condiciones de trabajo que estamos enfrentando. La experiencia del rodaje ha sido tan intensa, tan densa también, que no podría desmenuzarla. Ha sido completamente difícil, divertida, extraña, enloquecedora, todo a la vez. Como una inmensa araña. Inmensa. Una araña. ¿Sí? Mis primeras charlas con Shai trataron de cómo crearíamos la atmósfera, el ambiente, los ángulos los discutimos después. El objetivo era crear un sello diferente para el programa, un aspecto místico, un look legendario y definitivamente representaba un reto lograrlo en el estudio y con nuestro presupuesto. Pero Yora es un campeón, un iluminador extraordinario y nos conocemos hace años. Afortunadamente ya habíamos trabajado juntos en ocasiones anteriores y eso facilitó que nos entendiéramos rápido y consideramos en lo que se quería lograr. ¡Excelente equipo! ¡Bravo! Bueno, sí, fumé muchísimo. Fumé como un loco. Fue muy difícil, pero muy divertido. ¡Bravo!